En el baño que se dará, J.D. Martínez al primer lanzamiento, volándose la cerca a la izquierda, cuadrangular martillazo de J.D. Martínez, cuadrangular de tres carreras, el número 25 de J.D. Martínez, implementando récord en la franquicia, el primer Boston Red Sox, con 25 cuadrangulares al finalizar el mes de junio. Nuevo récord de la franquicia. Para dos carreras, y toma la delantera los cachorros de Chicago, dos por cero, sobre Dodgers. Listo, Alexander, lanzamiento, va a pasar al jardín central, la pelota está picando, se extiende. Va a entrar dos carreras, vienen volando, tanto Haywood, como también Bice. No hay tiro al complejo, y se acercan los cachorros, y empieza a fallar el bullpen de los Dodgers. Después de un out, base por bola, sencillo y doble. Dos bolas, un extraño en la cuenta, aquí viene el lanzamiento, le tira y saca un batazo alto, largo por el jardín izquierdo. La pelota se va, se va, se va. Y ahora que te vas, es cuando te quiero más. ¡Adiós, mamacita linda! Tremendo batazo de Stanley Castro por segunda noche consecutiva. Despide a mamacita por todo el jardín izquierdo. ¡Hay vida, sí señor! El juego se pone dos carreras por una. Solamente uno setenta y siete de promedio. El lanzamiento de César, utiliza con fray profundo por el derecho. Atrás, Tantor, va atrás y atrás, llegó y captura para el Aos. En otra magnífica jugada de Giancarlo Tantor en el jardín derecho. Oh, dos jugadas magníficas aquí. Y vamos a darle también tempranito la jugada sabrosa a Tantor en el derecho. Que trae ustedes por el restaurante El Emperador Elías. Prestigio, calidad de servicio. Ubicado en el 274 de Broadway Avenue en Brooklyn. Con el teléfono 718-388-7784. El Emperador Elías, el emperador de la comida dominicana. Y qué bonita la jugada de Tantor. No, dale un mangú ahí a Giancarlo Tantor, por favor. Con la señal de su receptor, lanzamiento, le tira, batea hacia lo profundo del bosque izquierdo. Esta bola está buscando la verja, la sigue buscando, la sigue buscando. ¡Ayonara, baby! Cuadrangular de José Abreu por toda la línea del FIRA al bullpen de los medias blancas. Cuadrangular, hobo, hobo, hobo. Son baratos y están orgullosos. El número 12 de la campaña para José Abreu, quien pone ahora el juego 4-0 a favor de los medias blancas. Una slider que se le quedó en el medio del home play. Matazo largo por el left, la bola más detrás. Parece que se va. Sí, señor. Se fue el cuadrangular por el left field. Los Mets aumentan la ventaja, que ahora ganan 3-0. Segundo jorrón de la serie para Wimel Flores. Su número 6 del año. Sigue Sam Wimel. Brindando momentos felices a los fanáticos de los Mets de Nueva York en este estadio. ¡Buenita! Bueno, el cine de adentro, oiga. Un buen swing de Flores. Ay, 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 por mí no me he.